de esta excelente colaboración entre el cubano Alexander Abreu y el caballero de la salsa de Puerto Rico, Gilberto Santa Rosa. Vamos entonces a seguir hablando de arte, pero ahora arte culinario. Para ello recibo con mucho gusto un amigo permanente de nuestra revista, y es el compadero Jorge Rosales, quien es el vicepresidente de la Asociación de Culinarios en Granma y presidente de los cantineros en esta provincia. Así que bienvenido, ingeniero, doctor, buen amigo, porque sabemos que celebraron recientemente el centenario de la asociación en nuestro país. Sí, buenos saludos como siempre a ti, al equipo de trabajo y a la audiencia. Efectivamente estamos recién celebrando el centenario de la Asociación de Cantineros del País, que ha sido un momento trascendental, toda vez que somos la Asociación de Cantineros de los Viejos del Mundo, por lo menos registrado, y eso ha desplegado un grupo de iniciativas muy importante que aunque celebramos la fecha, el pasado mes de junio, el 27, seguimos desarrollando todo el año, desde el año 24, toda vez que la asociación está en un momento de excelente desarrollo y con mucho vigor, con mucha competitiva, mucha salud, y así se confirmó en el evento nacional que tuvo lugar en esa celebración, y que nos permitió hacer un balance del trabajo realizado y trazar metas para el futuro inmediato. Estamos en un momento, decía, de mucha intensidad en el trabajo, estamos en el evento este, se celebró la competencia nacional Fabio Delgado de Memoria, ya tenemos los cantineros cubanos que nos van a representar en la competencia mundial en Portugal, a finales de este año, y en el evento para el americano también, en este evento van a cuotos que resultó ganador en un cantillero de la provincia de Camagüey. Estamos viendo imágenes, estas imágenes, profesores, ¿de qué son? Del acto protocolar, en el acto nacional de Cuba, en el que se hizo, además, en un primer momento, el desfile de las banderas, ahí tenemos al presidente de la IVA, de la Asociación Internacional de Bartender, que nos acompañó, estaba muy orgulloso, muy contento de estar... Te prestigió el evento, por supuesto. Sí, y este es el presidente de la Asociación de Catedrales de Cuba, el compañero Edi Naranjo, que también estuvo acompañándonos en el evento, y tuvo palabras de el ojo para todos los miembros del país, que estábamos allí, y decía que en un primer momento se hizo un desfile de las banderas, se desfiló, desfilaron personalidades, desfiló, tenemos un campeón mundial del año 93, que desfiló con la bandera que llevó al campeonato mundial de Sevilla-España, estuvo también la bandera que se llevó al evento panamericano, primero que ganó Cuba, Cuba tiene un historial muy importante en ganar eventos internacionales, y también la bandera que nos identifica en estos momentos a la Asociación en el país, que tiene muchas representaciones en la provincia, no solo en las cabeceras provinciales, sino también en los pueblos turísticos, tenemos alrededor de 25 comités ejecutivos en el país, y eso nos permite despegar un trabajo intenso, muy intenso, que le permite a la cantina cubana mantenerse muy saludable. Y bueno, pasaron muchas cosas interesantes, pasaron muchas cosas bonitas, la competencia fue una competencia de lujo, donde se puso todo lo que se está exigiendo ahora, a nivel internacional, porque nos preparamos para ese tipo de competición, y mucho entusiasmo, mucha alegría, y el compromiso de seguir adelante. Y bueno, esta celebración por el centenario tuvo como colofón, ahí hay una foto en que yo estoy acompañado de la campeona, a la primera cantinera, campeona mundial del mundo, en un evento que se hace para mujeres, se llama Bar Lady, se hizo la primera vez este año en Grecia, y coincidentemente fue una cantinera cubana, en la que está conmigo en la foto, que en la cantinera de Varadero, se alzó con el primer lugar, la campeona del mundo. Y en la ocasión del centenario vino la funcionaria, la que atiende este nuevo evento, para propiciar lo que se ha estado hablando de las mujeres, el empoderamiento, que sigan despegando este trabajo muy profesional, muy bonito, no hay duda, es una cantinera, es todo un espectáculo para lo que se aprecian. Y entonces se dio a conocer que la segunda convocatoria del Bar Lady, o sea, el evento mundial de cantinera, se va a celebrar justamente en Cuba, el año que viene del Bar Lady mundial. Pues bienvenido entonces. Muy bienvenido y mucha alegría para todas las cantineras que saben ahora que tienen ese importante reto. Bueno, ahora, luego de esta panorámica de lo que estuvo aconteciendo en el centenario de la Asociación de Cantineros, quisiera conocer lo que ocurrirá este fin de semana, con la primera carreta. ¿De qué se trata? La primera carreta es un evento que se convoca por primera vez, es un festival gastronómico que se convoca para propiciar el desarrollo de la creación, de elaboración de postres para la gastronomía, para la cocina de Granma, la cocina de Bayamo, que siempre ha sido pródiga en este tipo de elaboraciones. De forma tal que se está convocando, y aprovecho para insistir en esto, porque ya lo dijimos en algún momento, a todos los elaboradores, a todos los que comercializan materia prima, para que se den cita el viernes 12, sábado 13, en este evento que está en el auspicio del Mintur, del gobierno, de Cultura, de la Asociación Culinaria, de la Asociación de Cantineros, todo va a ver que va a haber un amplio programa de actividades, que tiene, digamos, un contenido muy teórico el viernes, va a haber saleres, va a haber conferencias, va a haber clases magistrales sobre el tema de la repostería y los postres tradicionales. Y entonces el sábado está previsto que en la cremería Tropiquema, se monte una especie de recinto ferial, donde va a haber diferentes estands, para que los productores de dulces, todo lo que hace repostería, todo lo que hace dulces tradicionales, todos los que comercializan materia prima, y la pueden anunciar allí, la pueden comercializar en ese estand, pues le permitan a las personas que lo hacen aquí, vayamos a poder acceder y poder establecer convenios de trabajo para, repito, incrementar la disponibilidad de postres en la ciudad toda vez que vayamos a aspirar a ser ciudad creativa, por fin, por la gastronomía, y tiene la gastronomía en los postres un componente imprescindible, que hoy por hoy nos falta por muchas razones, pero que hay que rescatar si en verdad queremos ser ciudad creativa por la UNESCO. Entonces, ¿esta convocatoria es abierta o ya tienen seleccionadas las personas? No, no, es abierta a todas las personas que comercialicen, que produzcan, o sea, a la parte de la repostería, postres tradicionales, se pueden dar citas, el viernes, repito, vamos a vernos primeramente a las salas de las dos columnas, allí va a arrancar el evento, que va a tener otros momentos en el día, y el sábado van a estar sesionando en el centro ferial, que digo así, paradójicamente, para que la gente se ubique, que va a haber estado, que va a haber cosas allí, para que la gente aprecie, para que la gente compre, para que la gente pregunte, y que se desprenda todo de este primer festival, todo de una ciudad importante, para que haya postres, más postres en Valladolid. Muchísimas gracias, profesor, por esta convocatoria, y por supuesto, las informaciones de lo que tuvo lugar en el mes anterior, con el centenario de los cantineros cubanos, que además son de gran prestigio internacional. Vamos a una pausa, recuerde que tenemos un concurso, menciona tres personalidades de la cultura cubana, que han visitado la Biblioteca Provincial 1868, que estará próximamente de aniversario. Los regalos, aquí en nuestras manos, usted nos llama, 2342-5288.